Ahora, los candidatos que cuentan con posibilidades reales de acercarse a Trump para las primarias a celebrarse entre febrero y junio del 2024, son hasta el momento el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y el empresario multimillonario, Vivek Ramaswamy, quien ha ganado bastante popularidad entre los conservadores por su apoyo directo al exmandatario, al expresidente Trump. Vamos a analizar un poquito más sobre lo que vamos a poder esperar en este segundo debate y por eso hemos invitado al fundador de Texas Latino Conservatives PAC, el señor Sánchez. Muy buenas tardes. Orlando, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo y por estar con nosotros aquí en el 24-7. Cuéntenos, por favor, en su opinión, ¿cuáles van a ser las principales diferencias entre el primer cara a cara que presenciamos y este segundo que estamos a punto de hacerlo? Bueno, claro que van a ser un combate para tratar de destacarse y tratar de acercarse más al expresidente Donald Trump va a ser una tarea bastante difícil porque sabemos que todas las encuestas indican que Donald Trump tiene esto, un margen súper grande sobre los otros candidatos. Así que alguien se va a tener que destacar esta noche para acercarse más a Donald Trump. A mí me gustaría preguntarle precisamente sobre la ausencia del expresidente Donald Trump. ¿Cuál es su lectura, señor Sánchez? Mira, está tan adelante que de verdad él no tiene que participar porque todos los medios, todos los noticieros, todas las noches están hablando de Donald Trump. Así que todo el mundo sabe que él es candidato y él es el que está delante. Así que él de verdad no va a perder por no participar esta noche. ¿Y no cree usted que quizá a lo mejor su ausencia puede favorecer a otro candidato? De ser así, ¿a quién cree usted que más favorece que el expresidente Trump no vaya a ese debate, a ese segundo cara a cara? Yo creo que Vivek Ramaswamy, como indicaron, joven, muy entusiasmado, con ideas muy buenas. Yo creo que él tiene la posibilidad de alcanzar y superar al gobernador de la Florida. Y si no llega, posiblemente tiene las posibilidades de ser nombrado como candidato a vicepresidente. Y fíjese que usted lo ha dicho porque Vivek Ramaswamy nunca antes había sido un cargo electo para un cargo público, algo que es muy interesante porque ya lo vimos debatir en el primer cara a cara. En algunos momentos, no sé si usted está conmigo, pero en algunos momentos parecía que solamente estaba él por la capacidad de comunicación y por lo que yo pienso cómo conectó también con la audiencia. ¿Qué cree que podemos esperar en este segundo cara a cara del candidato Ramaswamy? Yo creo que lo mismo. El hombre se desenvuelve muy bien, sabe comunicar con el público. Tiene que exponer, presentar sus ideas y sobretomar a los otros candidatos que no están tan animados. Pero yo lo veo como un joven que sí tiene muchas posibilidades. Sobre todo en un mundo en el que se está hablando muchísimo, no solamente en el Partido Republicano, también en el Partido Demócrata en general. En el mundo de la política se habla un poco de ese relevo generacional y yo supongo que Ramaswamy puede ser el perfecto candidato precisamente para conseguir eso. Ahora, me gustaría hablar sobre Ron DeSantis. No quiero perder la oportunidad de comentar con usted. Según un artículo de New York Times, algunos de los principales donantes parece ser que han comenzado a alejarse del gobernador DeSantis a medida que están viendo que realmente su carrera electoral por las primarias indica un camino un poquito desalentador. ¿Qué opina usted sobre esta retirada de fondos de muchos donantes de la campaña de Ron DeSantis? Y le pregunto, ¿este cree usted que va a ser un cara a cara crucial especialmente para el gobernador DeSantis? Yo creo que sí. Sí, como comenta usted, muchos de los que están donando a los candidatos están separándose. Y claro que sabemos que porque uno ha tenido éxito como gobernador en un estado no quiere decir que van a ser súper candidatos para la presidencia de los Estados Unidos. Lanzar una carrera para gobernador de un estado es completamente diferente de una carrera nacional en 50 estados con tanto viaje, con tantas audiencias. Así que parece que no está el gobernador DeSantis muy animado, no está tan animado como, vamos a decir, Vivek Ramaswamy, no está tan animado como el expresidente Donald Trump. Y se ve, el público puede sentir que no tienen el ánimo y parece que eso es lo que le ha pasado al gobernador DeSantis. Fíjese que es curioso porque DeSantis se nota que tiene ganas de debatir algo que no tiene el expresidente Donald Trump. Me gustaría conocer su opinión sobre ese anuncio que dábamos ayer en los diferentes espacios noticiosos de Univisión donde hablábamos de un posible cara a cara de gobernadores, de grandes gobernadores y líderes de ambos partidos, tanto del republicano, que sería Ron DeSantis, como también el demócrata Gavin Newsom, gobernador de California. ¿Cómo valora usted ese cara a cara entre ambos candidatos? ¿Posible cara a cara? Bueno, claro que todos tienen una tarea muy difícil porque, como dicen en inglés, el elefante de 800 libras es el expresidente Donald Trump. Así que no sé cómo se va a desenvolver esos candidatos, esos debates, pero es una tarea sumamente difícil. Así que vamos a ver esta noche qué es lo que va a pasar. Y ya por vaticinar un poquito en el futuro, señor Orlando, ¿cree usted que veremos al expresidente Donald Trump al menos debatir en algún cara a cara en algún momento? ¿O directamente él va a decir que no? No, yo creo que va a decir que no, porque no esto beneficia el de un debate con candidatos que están buscando la nominación. Porque, como he comentado y han comentado ustedes, que las encuestas indican que la mayoría, una super mayoría de los republicanos que van a votar en las primarias, escogen a Donald Trump como su candidato. Así que para superar esa posición es muy difícil y él, ¿para qué va a arriesgar que se presente en un escenario en cual seis, siete candidatos lo están atacando toda la noche? Él no va a hacerlo, en mi opinión. Pues una opinión que, por supuesto, aceptamos aquí en el 24-7 y, de hecho, que agradecemos al señor Orlando Sánchez, analista republicano. Muchísimas gracias por su tiempo y aquí lo esperamos próximamente para compartir más comentarios. Un abrazo, feliz tarde. A ustedes, como siempre. Abrazo.